Vamos deportivos, te tenemos mucha fe Con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Vamos deportivos, te tenemos mucha fe Con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Yo estoy con vos, hoy le pedí a Dios Que ganemos con diferencia, aunque sea de dos Volveremos a ser grandes, como en el 59 Solo hay que ponerle, ya verás que si se puede Tiros de esquina y haciendo menos fases Siempre te respalda la ciudad de los celajes Incondicional y celajes eternos Queremos solo un gol, un gol para el imperio Vamos deportivos, te tenemos mucha fe Con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Vamos deportivos, te tenemos mucha fe Con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Vamos deportivos, te tenemos mucha fe Con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Vamos deportivos, te tenemos mucha fe Con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Desde las gradas se escucha esta porra Al delantero le gritamos ya que corra Mete a la familia y a mi primo Mario Para vivir con vos y una fiesta en el estadio No importa que llueva o que haga calor Vivimos el deseo de verte en mi camayor No importa que llueva o que haga calor Vivimos el deseo de verte en mi camayor Vamos deportivo, detenemos mucha fe Con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Vamos deportivo, detenemos mucha fe Con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Vamos deportivo detenemos mucha fe, con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Vamos deportivo detenemos mucha fe, con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Vamos deportivo detenemos mucha fe, con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche Vamos deportivo detenemos mucha fe, con vos están mis cuates, mi tía y todo quiche